Hoy se cumple un año de la fuga de Carlos Puigdemont a Bruselas. Un año de aquel sainete. Un año del sainete de la Declaración Unilateral de Independencia. Que ya saben ustedes en qué consistió. Proclamo la Declaración de Independencia de la República Catalana. Hablo durante ocho segundos y digo que se suspenda esa proclamación. ¿Qué es lo que esperaba Puigdemont? Pues no sé, que le llamase Mariano Rajoy y se viniese a un referéndum como el de Escocia. Cosa que no podía hacer Mariano Rajoy, por cierto. No le deja la Constitución. Entonces empezó, el domingo se dio su paseo, su baño de masas por Gerona. Y esa misma tarde en su casa preparó la huida. Con su esposa, con el pagafantas este del empresario, este que va con él. El matamala, que le sigue a todas partes y lo paga todo. Y con un sargento de su escolta. Con el sargento de su escolta. Ese era el núcleo. Viene muy bien contado hoy en el diario El Mundo. Por Javier Oms. Ese era el núcleo que decidió cómo se iban a hacer las cosas. Porque a unos consejeros les dijo, esperad instrucciones en una masía, pero tener el teléfono cerrado. Vaya que os siga la policía. O el CNI o quien sea. Y con otros, con Romeva, con Roy, Turoy. Quedó en un bar cerca del Palacio de la Generalidad. Para llegar trabajando tranquilamente. Como si no pasara nada. Esa mañana subió a Instagram una fotografía, teóricamente, de los cielos que se veían desde el patio del Palacio de la Generalidad. Que no era de esa misma mañana. Y ahí estaban esperándole los funcionarios para dar el paseo. El paseo de campeones, campeones. Bueno, pues no llegó nunca. Cuando veían los que estaban en el bar que no llegaba. Llamaron al secretario de presidencia que les dijo, se ha ido. Se ha ido fuera de España. Y empezaron a decir de todo, literalmente de todo. Algo más o menos parecido a lo que dijo Oriol Junqueras. Que incluso se veía hasta a presidentes y las cosas. Si el 155 que ya se había declarado y había cesado a todos, cesaba en algún momento. Y el otro cogió su coche, se estiró en el asiento de atrás, para que no vieran ni siquiera la silueta. Y al llegar a un túnel, allí le estaba esperando a otro coche donde se cambió. Y salió con el otro coche. Y se fue a Marsella. Y ya cuando estaba en Marsella, llama por teléfono un intermediario a la Masía, donde están los otros consejeros. Y les dice el que quiera que siga, que salga. Y todos, bueno, tocan arrebato y no les digo cómo salieron de allí. Desde Marsella, un avión a Bélgica. Y a internacionalizar el conflicto. Pero yo no vuelvo a España. Ha dicho en unas declaraciones este fin de semana que él sabe que va a tardar mucho en volver a España. Bueno, va a tardar porque quiere, puede volver cuando le apetezca. Sabe que le espera el Supremo, claro. Sabe que aquí le está esperando una acusación y la misma suerte que pueden correr sus compañeros. A los que, por cierto, en fin, la Fiscalía y la Abogacía del Estado va a presentar ya dentro de poco las conclusiones para empezar el juicio. Se supone que a partir del mes de enero. Esa es la historia. Hace un año de aquello. Fíjense, hace un año y parece que fue ayer. Pues no fue ayer, no. Tocan arrebato y no les digo cómo salieron de allí. Desde Marsella, un avión a Bélgica y a internacionalizar el conflicto. Pero yo no vuelvo a España. Ha dicho en unas declaraciones este fin de semana que él sabe que va a tardar mucho en volver a España. Bueno, va a tardar porque quiere, puede volver cuando le apetezca. Sabe que le espera el Supremo, claro. Sabe que aquí le está esperando una acusación y la misma suerte que pueden correr sus compañeros. A los que, por cierto, en fin, la Fiscalía y la Abogacía del Estado va a presentar ya dentro de poco las conclusiones para empezar el juicio. El juicio se supone que a partir del mes de enero. Esa es la historia de hace un año de aquello. Fíjense, hace un año y parece que fue ayer. Pues no fue ayer, no. Pues no fue ayer, no. Pues no fue ayer, no. Fue ayer, no. Fue ayer, no.